Cómo me duele saber que he perdido tu amor Que mi cariño ya no te hace falta No es necesario esta vez que tú me pidas perdón Pues la verdad ya me lo esperaba Desde hace tiempo que yo vengo fijándome en ti Y desde entonces nada es igual Tú te atreviste a fingir mucho cariño por mí Y eso me hirió de más Te descubrí en la forma real Vienes aquí y después te vas Quiero decirte que puedes seguir Con tus traiciones en otro lugar Ya descubrí a lo que sabes jugar Pero no pienses que quiero apostar Vete muy lejos y no vuelvas más Porque si vienes te va a ir más Te descubrí en la forma real Vienes aquí y después te vas Quiero decirte que puedes seguir Con tus traiciones en otro lugar Yo descubrí en la forma real Yo descubrí a lo que sabes jugar Pero no pienses que quiero apostar Vete muy lejos y no vuelvas más Porque si vienes te va a ir más Con tus traiciones en otro lugar Yo descubrí en la forma real Con tus traiciones en otro lugar Yo descubrí en la forma real Bienvenidos a oír más